¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un muñequito hecho con dulces así Y ven, pues es así de foamy De... ¿Cómo se llama esto? De yarn Estambre Con su sobrerito y así Se supone que es como un payesito Está curioso, nunca había visto uno así Y viene este, ¡ay! ¡Este qué bonito! Vean, este viene siendo como un caballito también Y es así como para los niños Para que anden en caballito Oh, this is very cute Vean eso Ese está bonito, está para los niños de Barbie a lo mejor Está chiquito, creo que funcionaría para ellos también Pero es así una figurita de madera Y supongo que este es como para colgarle el árbol también Y viene este que es un soldadito en su casita Y vean, trae así como, se supone como caramelos Eso de madera Se supone como casita de caramelos ¡Qué bonito! Eso sí Y viene este que es un Santa, un Santa Claus Dice papel freelance de Indonesia So, es de Indonesia este Es una esfera Está muy bonito Es como de cerámica ese, está pesadito ¡Uy! Se cae, a ver Está Y viene este también Y este también era de madera Y este, vean Es un este ¡Ah, vean! Tiene doble cara ¡Ah, vean! ¡Qué chistoso! Es como un payasito Y trae cara acá Y trae otra cara acá Super cute Y un oso Sí Un osito Y trae como un sombrerito Muy lindo Y un este Una cruz Y esto es de metal Está bonita, vean el detalle Está muy, muy bonita esta ¡Qué chistoso! ¡Ay, vean este! ¡Qué bonito! Es un osito Y es así como para poner en el árbol Trae su calceta Así, su stocking Su calceta ralledeña Este está muy bonito también Viene este Que viene siendo Una figurita de madera Muy bonito Y esta que es una figurita de cerámica Y también es un Santa Santa Claus O un Papá Noel Como lo conocen algunas Vean qué bonito está Es muy bonito Y viene un ángel Es un ángel de porcelana Tiene dorado en sus alitas Está muy bonito Y disculpen mi voz No sé si ya notaron los diferentes videos Pero ando súper enferma Y viene este Que es un Santa también Vean qué bonito está este Es un Santa Claus Parece como las muñequitas Estas las Nesting dolls ¿Qué les dice? Me recuerda a esas muñecas Y viene esto Que es un Oreo ¡Ay, vean qué chistoso! Es una galleta Oreo Y dice 1986 De Nabisco So, esta en realidad Es una galleta Una esfera De lo que son Las galletas esas Hicieron una Oh, this is so cute Les confieso Que a mí no me gustan Estas galletas Pero Está padrísima esta Espera Me encanta Y vean el detalle Parece como si fuera de verdad Del tamaño y todo Que lo abres y dice Jo, jo, jo Trae aquí como Se supone que la La cremita esa que traen Y este Es un Santa Y luego acá dice 1986 De Nabisco So cute Y eso Ya es lo último Que viene en esta bolsita Y esta vez No me es difícil escoger Porque Mi favorito es este Me encantó esta galleta Está padrísima Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cual fue su favorito